El Gato Vega, muy buena. Salud a las Ebas, producciones para el segundo más que te viene. Para toda la gente que está firmando este encuentro famoso. En el bloco universitario, mando con Armonía 10. Bueno, siga ingresando adelante amigos. No se me queden, vamos a bailar ahora y a conocer pedidos. Para Martín Gato con mucho cariño, vamos a gozar de música de nuestro primer disco compacto. Con la primerísima Armonía, Armonía 10. Aquí está la boda, Koki se agarra. Buscare, buscare otro amor. Y si ya no me quieres, Buscare otro amor. Un amor que me comprenda. Y esta es Armonía 10. Liva. Lucito Bastón. No fue soledad, hoy te canto a mis peras. No vivo contento, todo mi sufrimiento. Desde aquel momento, en que la nubia mía. Se marchó de mi lado, estoy haciendo mi vida. Y a lo que no sufrí, no, no busquen otro amor. Si te amocas no me das, no, no, yo me iré a ti. Y a lo que no sufrí, no, no, busquen otro amor. Y a lo que no sufrí, no, no, yo me iré a ti. Porque te he marchado, muy lejos de mi vida Pero estoy tan solo, sin tener un consuelo Siento en una herida, muy dentro de mi pecho Así que he frisado, va sanando mi alma Quiero tener un sutil, no, no, busquen otro amor Si tu amor no me das, no, no, yo me llegué a ti Quiero tener un sutil, no, no, busquen otro amor Si tu amor no me das, no, no, yo me llegué a ti Porque te he marchado, muy lejos de mi vida Y ahora estoy tan solo, sin tener un consuelo Hoy tengo herida, muy dentro de mi pecho Así que he frisado, va sanando mi alma Quiero tener un sutil, no, no, busquen otro amor Si tu amor no me das, no, no, yo me llegué a ti Quiero tener un sutil, no, no, busquen otro amor Y como no me das, no, no, yo me iré aquí Sabroso Ya no quiero sufrir, no, no, buscaré otro amor Si tu amor no me das, no, no, yo me iré aquí Ya no quiero sufrir, no, no, buscaré otro amor Si tu amor no me das, no, no, yo me iré aquí Y para cuando quise ver tu cariño ¡Siga bailando! ¡Vamos, avísame! ¡Sanfoto! ¡Laboratorio Prope! Ya no quiero sufrir, no, no, si tu amor esta noche no me das Me voy de aquí, no hago algo más, ¿ok?